Campesinos huyen de sus tierras por temor a que los maten porque han recibido diversas amenazas. Las amenazas contra los campesinos cada día aumentan, situación que los ponen en peligro y deciden dejar sus tierras por temor a que acaben con sus familias. Es por ello que hoy alzan su voz. El gasta por sus inacciones y por sus actuaciones que no son encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho, no van encaminadas a la protección de los derechos humanos. El caso más reciente ocurrió este 17 de marzo cuando un activista político en supuesto estado de ebriedad ingresó a la casa de Juan Vázquez y agredió a su familia. Esa situación se debe a que centenares de indígenas lencas se oponen a la construcción de una represa hidroeléctrica y piden que sus tierras sean respetadas. Yo estaba discutiendo ahí, reclamándole todo a mi esposa. Después de llegar yo a trabajar anduve, porque nosotros salimos a trabajar, somos pobres, vamos largos. Salimos a las 5 de la mañana, entramos a las 4 de la tarde a la casa. Pues en esa hora de las 4 llegué a mi casa. Me encontré al señor sentado en la casa discutiendo cosas que jamás. En mi vida he tenido problemas yo con personas así y en mi comunidad. Este tipo de violaciones han dejado unos 20 dirigentes muertos en el departamento de La Paz a manos de testaferros, sicarios, alcaldes y terratenientes.